¡Hola chicos! Hoy es mi cumpleaños, así que estaré en una fiesta con todos mis amigos. Pero antes que nada quiero agradecerles por este año súper bonito con ustedes. La verdad es que me siento muy feliz por todo el apoyo que hemos tenido. De hecho, salió que hemos sido uno de los canales principales de Minecraft aquí en Perú. Para la gente que no sepa, pues yo soy de Perú. Así que estoy súper, súper, súper feliz por todo el apoyo que han estado dando. Así que eso, espero que el próximo año igual estén junto a mí. Y gracias, yo sé que en los comentarios están diciendo feliz cumpleaños. Así que gracias a todos los que me están diciendo feliz cumpleaños por allí, por Twitter, por Instagram. A los que todo este año se han puesto a enviarme dibujitos. La verdad es que me llenan el corazón de alegría. Y quiero decirles que los quiero muchísimo. Así que me voy a la fiesta rápidamente con todos mis amigos. Y eso, espero que también ustedes tengan un bonito día. Y bueno, que sea cerca de Navidad también. Increíble, ¿no? Nada así, cerca de Navidad. Dios mío, a ver, díganme en los comentarios quiénes de ustedes también pasan esto como yo. En fin, no se olviden de dejar su like y suscribirse para ver videos como he hecho. Nos vemos, chicos. Gracias por sus buenos deseos. ¡Gracias! V 발